Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Chile, que va a conmemorar el 50 años del golpe de Pinochet, un país que muestra profundas grietas. Lo hacemos con tres invitados en este estudio. Ya les presento a Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Marilor Sara de la Besía, que es doctora en estudios latinoamericanos y autora de una tesis doctoral sobre Pablo Neruda. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Tomás Uchón es periodista, autor del documental Allende es una idea que se asesina de 2013. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Chile, 50 años del golpe y nuestro asunto en Primera Plana. Chile ha lanzado un plan de búsqueda de más de mil detenidos desaparecidos en la dictadura. Se trata de una de las principales deudas de justicia a 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, ya que durante décadas la búsqueda corrió a cargo casi exclusivamente de sus familias. Esto se une a que la Corte Suprema ha condenado a siete militares en retiro por el asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara días después del golpe. El suicidio de uno de los exmilitares condenados desvela las múltiples fracturas de un país donde no hay consenso en condenar el golpe de septiembre del 73. También mostró cuánto ha tardado la justicia en dar respuestas. Medio siglo. Repasemos algunas portadas antes de poner perspectiva estos 50 años. Empecemos por algunas de la época. Esta de la vanguardia. Golpe en Chile con las fotografías de Pinochet y Allende, los dos protagonistas. El nacional. Allende derrocado y muerto por el golpe nacional. Llamas actuales. El mercurio. Chile. Chile vamos. Deja en suspenso la firma de un compromiso en torno a los 50 años del golpe de Estado. Les voy a preguntar por ese diálogo con opositores. La derecha no ha querido firmar el compromiso de Santiago por miedo a que el acto se transforme en algo ideológico más que institucional. Bueno, Paola, el presidente Gabriel Boric ha dicho que el ambiente está eléctrico en Chile en los momentos previos a la conmemoración de los 50 años. ¿A qué se debe este ambiente? Es un ambiente que es eléctrico no solamente hoy día, que son los 50 años del golpe de Estado. Es un ambiente eléctrico que ha llevado a Chile los últimos 50 años, de hecho, y los últimos 30 años de que llegamos a la democracia. Por una razón muy simple, las heridas no están saldadas en el país todavía. Es un país que está extremadamente polarizado porque hay un sesgo ideológico que se gestó ese 11 de septiembre del 73, incluso antes durante el gobierno de la Unidad Popular, en la cual los militares fueron sediciosos. Hubo una traición, digamos, al Estado de Derecho que estaba en ese minuto y que después se instaló una dictadura sangrienta. No olvidemos que hay más de 3.500 personas que están desaparecidas y muertas que fueron asesinadas durante ese periodo. ¿Por qué es un ambiente eléctrico? Porque hay culpables que son designados y esos culpables no hacen un mea culpa acabado para que la sociedad pueda saldar justamente esas heridas del pasado. Claro, porque esta... Es una de las respuestas, ojo, porque hay muchas otras respuestas también. Sobre todo porque una efeméride histórica como esta, ante todo, es una oportunidad para que una sociedad reflexione, para mirarse los unos a los otros, para reconocerse, para admitir el pasado y mirar el futuro. Pero parece que esto no es lo que está pasando en Chile, Maleror. Tenemos la impresión de que estamos pisando cascaras de huevos, que todo es tan... Incluso Bachelet habló de toxicidad. Es decir, que yo creo que también el contexto del estallido social y la dificultad de avanzar en el proyecto de nueva constitución tiene un papel muy importante en esto. Y la polarización chilena que, como dijiste, siempre existió. 50 años después, Toma, y es una pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se sigue justificando por parte de ciertos sectores, el golpe y a Pinochet? 50 años después, cuando deberíamos haber evolucionado hacia otra cosa y establecer una verdad histórica ya muy clara, ¿no? El problema de las mentiras es que siempre hay alguien que va a creer en esas mentiras. Y el comportamiento de la derecha chilena es producto de una campaña de propaganda en los 60, en los 70, durante el gobierno de la Unidad Popular, que transformó el proyecto político democráticamente electo de Allende en una amenaza comunista global que era un peligro inaceptable para el país. Y de esta visión de la cosa, la derecha chilena y una gran parte de la democracia cristiana nunca salió de esto. Es decir que, incluso cuando volvió la democracia en los 90, siguieron los discursos atacando cualquier posición o medida política que iba un poco más allá del centro político. Es decir que, en Chile, para un francés como yo, que llegué a Chile en 2005, era incomprehensible el tema de que Pinochet no era condenado por la justicia, pero sí condenado por la sociedad totalmente. En ese momento había, según las encuestas, 30%, 40% de la gente que todavía apoyaba a Pinochet de una cierta manera. Hoy día las cifras son ciertamente distintas. Y al mismo momento, ¿quién era el candidato frente al presidente electo Boric? Sí, la extrema derecha. Kast, que era un heredero de este movimiento político. Hay una cosa que quizás no hemos bien entendido. Es que el golpe no era solamente para destruir el proyecto político de Allende y la izquierda, era también para imponer un nuevo orden económico y social. El neoliberalismo. Del cual queda el vestigio de la Constitución chilena, que luego se ha intentado modificar. Luego vamos a intentar analizar todo eso. Eso que queda blindado de la parte de la dictadura. Antes de ello, el cantautor Víctor Jara fue asesinado hace casi 50 años, cinco días después del golpe de Estado contra Allende. Ahora, tantas décadas después, la Corte Suprema chilena ha condenado en firme a siete exmilitares del ejército como autores del secuestro y homicidio. Paola, ¿qué significa esta condena en la antesala de la efemeride? Porque quizás hay una lectura de justicia, pero también una lectura sobre cuánto ha tardado esa justicia. Exactamente. Y son actos simbólicos, de todas maneras. Hay que recordar que en Chile la justicia ha tardado muchísimo en llegar. Pinochet murió sin ser juzgado, siendo que es el principal autor de todos los crímenes que sucedieron después. Él decía claramente, en una época en este país no pasa nada, no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Y el principal autor de esas abruptas violaciones a los derechos humanos no fue juzgado. Entonces, ahí hay un primer también que explica también la polarización en el ambiente eléctrico que el cual evocábamos al principio. Han habido tentativas e intentos en la sociedad chilena y en la política chilena para poder llevar la justicia. La Comisión RETIC al principio, perdón, el informe RETIC en 91, la Comisión VALES en 2004. Y recién, imagínate, casi 20 años después de nuevo, estamos hablando del plan búsqueda que propone este decreto en el cual se van a autorugar medios también porque necesita dinero para poder buscar. Porque hasta el momento, toda la reparación y la búsqueda de esas personas, digamos, estaba a cargo de las familias, estaba a cargo de asociaciones, de lugares, de posiciones sesgadas y de parceladas de la sociedad. La voluntad política para poder hacer justicia no ha llegado. Y en eso yo pienso que también genera este sentimiento de tremenda frustración y falta de mi culpa de la parte de la derecha, como lo evocabas tú, de decir que como país, dénosnos de acuerdo, que sin una memoria, sin una justicia, no podemos seguir avanzando. Ha pasado en todos los países, pasó en Alemania con los nazis, ha pasado, sabemos en España, cuán difícil también es hacerlo. Y Chile yo creo que todavía, por eso es tan difícil hoy día abordar estos temas, porque todavía la justicia no es algo que ha llegado en su totalidad que pueda acalmar un poco a Pizze, como se dice en francés, como tratar de suavizar, digamos, las asperezas que provoca eso, porque no ha habido una justicia que sea en acuerdo a la tragedia nacional que se vivió durante esos 17 años con la violación a los derechos humanos. Hemos podido hablar con la hija de Víctor Jara, quien hemos preguntado el momento en el que llega esta sentencia, ese ambiente eléctrico que se vive en Chile 50 años después. Pues escuchamos a Amanda Jara, que nos ha hablado del peligro de hacer relativismos o equidistancias entre Allende y lo que vino después. Da pena que se relativice un presidente democráticamente electo. Compararlo o relativizarlo con los crímenes horrorosos que se cometieron, no hay comparación. Y ese es un mínimo, es un mínimo para nuestra pucha, para la sociedad, es un mínimo civilizatorio. Pongámonos de acuerdo en dos mínimos, que es que la democracia solo se arregla con más democracia y que nunca hay que violar los derechos humanos. Pero al parecer no se logra. Hay una ultraderecha que está muy envalentonada. Entonces, perdón, ¿cómo vamos a relativizar de que se hagan desaparecer chilenos y chilenas? Eso no se puede relativizar y es lo que están haciendo. Amanda Jara, hija de Víctor Jara. ¿Comparten ese revisionismo equidistante que denuncia Amanda Jara, Tomás o Marilo? Bueno, yo que hice un libro biográfico sobre Allende, que era la primera biografía en francés de Allende, que para mí también era una gran sorpresa, porque Allende era una figura incluso para los franceses. Yo creo que el nombre de Allende es como el quinto o sexto nombre de calles en Francia. Es decir, que tú puedes casi hacer la gira alrededor de París tomando únicamente Calles Allende, Neruda y Víctor Jara. Es decir, que todo eso tuvo un impacto muy grande. El tema, por ejemplo, para un francés es de al final de la Segunda Guerra Mundial, es claro que hay buenos y que hay malos. Los malos son condenados y los buenos son puestos como una figura de orgullo. En Chile lo que pasa con el golpe es que hay esta propaganda derechista también de los Estados Unidos y de la CIA, no hay que olvidar todo este movimiento, que vas a hacer creer que Allende era tan peligroso a la izquierda que Pinochet, era peligroso a la derecha. Y bueno... La equidistancia. Pero no se puede hacer una equidistancia entre estos dos personajes. Sí, sí, sí. Eso provoca un dolor, un dolor inmensa para muchos, muchos chilenos que no tienen acceso a los medios de comunicación, que no tienen acceso a una voz en el país. Y eso también crea un ressentimiento... Sí, sí, un ressentimiento. Discúlpame. Que también llega a un punto. Y al otro lado, los tipos de derecha que están condenados afuera de Chile como apoyador de una dictadura, toman el país en sus garas, ¿no? Y tienen el país. Es decir que las principales fortunas de Chile se hicieron durante el gobierno militar, durante la dictadura. El propio presidente Piñera hizo su fortuna importando en Chile las tarjetas de crédito en 76, 77. Así que hay una conexión muy grande entre los superricos que tienen el país y la derecha y la historia. Es decir que, como Pinochet llegó con el neoliberalismo que les hizo ricos, no quieren atacar a esta figura para nada. Y sí, veamos al presidente Piñera. El presidente Piñera es parte de una familia que sacó champaña el día del golpe. Y el día del golpe se escuchaban los tiros de ametralladora de los militares y también los buchons de champaña que saltaron en las casas de Providencia. En cualquier caso, es cierto que en 2013 el presidente Piñera marcó un hito al hablar de cómplices pasivos en los 40 años del golpe, ¿no? A referencia a los civiles del mundo conservador. Es verdad que ahora, bueno, lo vamos a comentar a vuelta de pausa, pero sí que ha habido conmemoraciones hechas incluso por la derecha en 2013, donde sí que hubo pasos adelante. Hacemos una breve pausa y volvemos a seguir en el primera plana. Enlace del cono sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. France 24 es más que nunca una ventana abierta al mundo. Liberté, Egalité, Actualité. Seguimos en primera plana y nos acompañan para hablar del 50 años del golpe de Pinochet, de Paula Martínez Infante, periodista independiente, Tomás Uchón, periodista también, y Marilor, Sara de la Besier, doctora en estudios latinoamericanos. Uno de los generales condenados por ese asesinato de Víctor Jara Hernán Chacón se ha suicidado a los 86 años. Acto de cobardía, según Boric. Palabras que han sido también criticadas por la familia del general. En una carta al diario El Mercurio, su familia le pide que tenga en cuenta que es presidente de todos los chilenos. ¿No está de más ese juicio sobre una decisión personal? Sobre todo en este momento, Marilor. Sí, yo creo que fueron palabras desafortunadas, porque además Boric pide empatía por parte de la derecha si a él le falta la empatía, no puede funcionar el consenso. Además, en otros momentos sí que ha sido bastante mesurado. Claro, fue como echarle leña al fuego. Yo creo que eso ocurrió en un momento de gran crispación, en que Boric hizo como un tropiezo, digamos. Pero a lo mejor hubiera podido pedir perdón, o si no, por lo menos, tratar de suavizar sus palabras. Yo creo que eso es importante. La nieta de Allende, en su documental de homenaje a su abuela, a la Tencha, dijo algo muy interesante acerca de su abuela. Dijo, es una mujer que nunca tuvo palabras de odio, a pesar de todo lo que sufrió y de las humillaciones. Yo creo que es algo muy importante en política para lograr más consenso. Claro, porque hay que buscar esos puntos. Es importantísimo, Paola. Ojo que el presidente Boric ha hecho algo que poca gente ha hecho justamente es buscar el consenso, tanto así que lo tratan de amarillo en Chile, ¿no? Sí, hay sectores que le opusen. Amarillo es traidor, ¿no? Claro, traidor, que traiciona su base, que es radical. No olvidemos que el presidente Boric viene realmente del movimiento estudiantil de los años 2000, en la cual había una cuestión muy radical de cambio absoluto, reclamando educación, exactamente. Yo pienso que lo que dice en ese momento, hay que contextualizarlo también, lo dice porque está en el homenaje a Guillermo Tellier, que es la figura emblemática de su país. Pero es presidente también en ese momento. Es presidente en cualquier sitio. No puede tener declaraciones, a lo mejor, de barra de barra. Yo no sé si, por supuesto, que yo digo que totalmente desafortunada lo que dijo, porque agrega más leña, digamos, a este fuego que incandescente en Chile no se puede parar. Pero si podemos rescatar algo, el presidente Boric en general puede tener muchas torpesas, porque es joven, porque es un presidente joven, porque quiere conciliar, agarra dos polos tremendos así, con una fuerza y no puede, porque todo el mundo se va para todos lados. Pero él ha sido y ha intentado serlo el hombre del diálogo hasta el momento. Que no ha hecho otras personas en otro momento. Sí, estamos hablando de estas declaraciones desafortunadas. Chile, en cualquier caso, ha lanzado un plan de búsqueda de más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura. Les pregunto, ¿hay medios, hay financiación estatal? ¿Se va a hacer buena planificación de todo esto? Bueno, es seguro que en un momento el Estado chileno tiene que hacer algo para solamente investigar el tema de los derechos humanos y los detenidos desaparecidos. Durante 50 años, esta búsqueda, como lo dijiste tú, era a cargo de la familia, eran madres que iban en el desierto Atacama buscando en el suelo. Y hay algo que siempre hay que tener en cuenta sobre la dictadura chilena. No era una dictadura como los nazis, por ejemplo, donde los campos de concentración eran afuera de la ciudad, escondidos y todo. No, en Chile los centros de tortura están en casas, en los barrios. Y para que todo el pueblo supiera de que si sale a la calle, si critica al gobierno, le van a torturar, le van a matar. Hay cifras muy distintas en el número de personas que fueron torturadas. Pero es cierto que son mucho más de que los 30.000 que están en el informe Vález y en la Comisión Rétis. Es casi 300, 400, 500.000 personas que fueron torturadas durante estos 17 años. ¿Por qué el presidente Vález dice esta cosa? Porque en un momento, todo este daño que fue hecho al pueblo chileno, ni siquiera hay 60 militares en carcel. Ni siquiera. Es decir que la justicia no hizo su papel. Para nada. Y tú no puedes pedir para cualquier tipo de reconciliación si antes no hay justicia. Eso no puede ser. Existe la ley de amnistía también, que Pinochet, antes de dejar el poder, también se las arregló bastante bien para poder hacer estos nudos institucionales donde la gente no puede estar. El problema de la transición ocurrió lo mismo en España. Exactamente. No queremos más guerras civiles, pero no rompemos con el pasado. Eso es el problema. Otro factor es el desinterés que genera la efeméride. Por mucho que estemos hablando en esta mesa, de acuerdo al sonde de Pulso Ciudadano Activa, el 56,5% de los encuestados está poco o nada interesado en este hito histórico. A veces consideramos hablar de los dos chiles, pero hay una mayoría de la población que es que pasa directamente de este asunto. ¿Por qué? Yo voy a decir que es muy chileno que sea eso. Es muy chileno que el chileno no se interese en lo que le pasa en el país. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la apatía que existe en la esfera política existe desde los años 90, cuando la democracia llegó al país. Y este asunto no es un asunto político, es un asunto de sociedad. Y yo pienso que eso es importante. El trabajo de memoria no se ha hecho en el país. Por eso a la gente no le interesa lo que está pasando. Tengo una anécdota que es muy triste. Yo estuve en el Museo de la Memoria hace un par de años atrás y la gente corría en el Museo de la Memoria. Los niños gritaban. Y cuando yo increpé al padre para decirle oye, estamos en un lugar de recogimiento, me quedé mirando así con cara de cállate. ¿Qué pasa? Y dije que falta de respeto. Pero después pude entender tal vez que el problema está ahí. A la gente en las escuelas le han hablado, pero con el sesgo político, insisto. No han tocado la parte de la humanidad. Yo pienso que si en un país matan a una sola persona porque está en contra del otro, ya sería un tema de discusión. En Chile han matado más de 3.200 personas y nadie discute del tema. Encuentro que es una aberración porque la educación en Chile no se ha hecho. Cuando yo vivía en Chile, justo termino esto, antes de salir de Chile, se sabía poco de lo que sucedía en Chile. Porque estaba todo cerrado. Todas las cápsulas posibles de apertura había que ir a buscar dónde pasaban las cosas. O sea, hay que salir del país para saber lo que pasa en tu país. Entonces, eso explica por qué la apatía. Porque no hay un trabajo de memoria, no hay un trabajo de educación sobre lo que sucede. Mariló. Sí, si puedo añadir algo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay actos pedagógicos fuertes que hacer con los niños desde la infancia. Por ejemplo, ir a visitar la Villa Grimaldi con un expreso que te lo explica todo. Es algo tan fuerte que no puedes quedarte indiferente. Pablo Neruda decía que dirán de mi poesía los que no tocaron mi sangre. Hay que tocar esta sangre. Hay que entender lo que pasó. Es muy importante. Hay un trabajo de educación que hay que hacer. Pero como la educación es también medio, bueno, es en parte polistizada y privada, es un problema. Y esas verdades históricas deben establecerse a partir de un principio autórico. Es decir, de historiadores, respetados y considerados referentes intelectuales en el país. ¿Existe consenso respecto a figuras que puedan establecer esa verdad histórica? No, en los libros de historia en las escuelas se habla de gobierno militar y no de dictadura. Es decir que, por ejemplo, un ejemplo muy interesante. El Palacio de la Moneda fue bombardeado el día del golpe y fue reconstruido para poder seguir un palacio de gobierno. Cuando quieres visitar la moneda, porque se puede visitar como cualquier edificio público, te dan un papelito, un libreto sobre la historia del edificio. Solamente historia arquitectural del edificio. Ni siquiera se menciona el golpe y la reconstrucción del edificio. Esas imágenes que todos hemos visto mil veces en televisión. Todo el mundo sabe. La maqueta ahora que está puesta adelante, justamente en la parte de la Constitución, donde está la moneda bombardeada, y piensa justamente la gente que a través de ese tipo de símbolo, la gente pueda entender las cosas e interesarse más en esos momentos. Es que parece que todavía hay tantos tabúes. Como lo que pasó en Francia después de la Segunda Guerra Mundial o en otros momentos de la historia de Francia o de España. Hay tantos tabúes que a veces hay que salir de Chile, como tú decías, para tener más... Hay esa sensación, ¿verdad? Por ejemplo, no es casualidad si hubo un acto muy fuerte de conmemoración en Madrid y en París también, cuando Boric hizo su gira. Es que son cosas que ni siquiera se pueden escuchar en Chile. Por ejemplo, Zapatero le dijo a Boric no hay que avergonzarse de rendirle todos los homenajes a Allende. Lo dijo porque no se podía decir en Chile. Es infeíble. Uno de los lastres es la Constitución pinochetista anclada en el sistema chileno y que consagra todo lo privado sobre lo público. Un blindaje hecho en dictadura que llega a nuestros días. Les pregunto, ¿por qué Chile no se pone de acuerdo, este es el otro gran tema, un acuerdo de mínimos para pasar a otra fase? El error del referéndum constitucional es que se sometió a un texto de demasiada ambición progresista que en un país que sigue teniendo una mayoría conservadora no es un texto de mínimos, para ser claros. Chile no se siente representado en eso. ¿Por qué no se avanza? Hay que mirar también de nuevo el contexto. El proyecto de Constitución Nueva surge después de estallido social, en la cual no por nada se llama estallido social, en la cual la gente explota después de sentirse abusado durante 30 años. No eran 30 pesos, eran 30 años. Recuerden el eslogan que la gente decía en ese momento, queremos una vida digna. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento, por supuesto, se concentran y se hace una suerte de catarsis colectiva por querer un nuevo modelo de sociedad, en la cual esos 17 años que instaura la dictadura militar, con esa Constitución, ¿cierto? Donde instaura el modelo neoliberal, que hoy día corroe la sociedad entera chilena. O sea, hay que decirlo fuerte, en Chile la gente vive endeudada, tiene problemas económicos, no tiene cómo terminar el mes, a veces no tienen plata ni se espera comprar el pan, ¿te das cuenta? Entonces, en ese momento de estallido social surge esta idea, y de hecho una idea muy bonita, porque todas las ideas nacen de cabildos. La gente se juntaba para saber lo que querían y qué sé yo, y por eso se representaron todos los cuerpos. Tú hablabas de Máximo. Es cierto que era muy ambicioso. Y a lo mejor no representa al país. Hay que admitirlo. Representa al país. No tienes el sentido de que, de cierta manera, lo que se pasó en el proceso constitucional, con, vamos a decir, una izquierda muy radical, que se impulsó al proceso, y que fue más allá de la izquierda, quizás, hacia un texto constitucional. Se cometeron errores. Sí, pero a mí... Y eso, a lo mejor admitirlo, es la forma de avanzar, ¿no? Eso me parece exactamente un espejo de lo que hizo el Partido Socialista durante el gobierno de Allende. Totalmente. Que también empujo a la izquierda, había dos cosas, avanzar paso a paso, o avanzar sin tranzar. Eso era el tema de la Constitución. Los errores serían la forma de crear sociedad y de crear puntos de encuentro, ¿no? Mariló. Eso es lo que dice Boric y lo que dice también Bachelet. Bachelet escribió un artículo muy bueno en El País a finales del mes de agosto, explicando esto que ella, yo no creo que compartiría todo lo que estamos diciendo acá, dice que hay como una crispación más fuerte que antes. Por ejemplo, en las conmemoraciones del 2003 y del 2013 no había tanta efervescencia, ni crispaciones, ni toxicidad, como dijo. Y esto se debe también al problema de la transición que hemos evocado. Y bueno, ella dice que la democracia no es un sistema perfecto, pero que hay que avanzar, como dijiste. Con las imperfecciones. Claro. Claro, mejor eso que lo anterior, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres. Si en justicia no se puede avanzar en sí. Eso, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.